Este es un plato típico canario, papas arrugadas con mojo. La papa es originaria del sur de Perú y del noroeste de Bolivia. El pimentón viajó desde México. El aceite llega del Mediterráneo, al igual que el comino. El ajo procede del suroeste de Siberia. La sal comenzó a usarse en China. Y el vinagre nació en Babilonia. Aliméntate de diversidad. ¡Gracias!